Sea un imán para las bendiciones. Busca a Dios y todo se te dará. Quiero hablarles hoy de ser un imán para las bendiciones. Al honrar a Dios con su vida, al mantenerlo en primer lugar, Dios le pone algo llamado bendición comandada. La bendición comandada es como un imán atrae buenas oportunidades. La gente correcta, los contratos, ideas, recursos, influencia, no tiene que ir tras estas cosas, ni hacer que sucedan en sus fuerzas solo por su talento, esperando que salga bien. Todo lo que debe hacer es honrar a Dios y la gente correcta lo hallará. Las oportunidades correctas que usará en su camino, el favor, la sabiduría, lo rastrearán porque se volvió un imán para la bondad de Dios. Quizá vio en las noticias los misiles que siguen el calor. La milicia programa un blanco, la computadora y dispara el misil. Puede viajar miles de kilómetros. El blanco planeado puede estar volando zigzagueando en el aire, tratando de perderlos. Y no tiene una oportunidad. Ese misil que busca calor lo sigue a donde quiera al final lo alcanza y logra su propósito. De igual forma, cuando mantiene a Dios en primer lugar, así como ese misil que busca calor, haya un blanco, Dios enviará bendiciones que lo localicen, favor que lo alcance de la nada una buena oportunidad. De repente, su salud mejora. De repente, puede cancelar su casa. Inesperadamente, un sueño se realiza. No es un golpe de suerte. Esto no es una coincidencia, es la bendición comandada en su vida. Como un imán atrae la bondad de Dios, es lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Cuando sigas los caminos de Dios y complacerlo sea tu más alta prioridad, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán una traducción, dice serás un imán para las bendiciones. Eso significa que porque honra a Dios ahora mismo, algo es atraído hacia usted. No hay miedo, enfermedad, depresión, fatalidad. No como misil que busca calor. El favor no localiza el ascenso. Se dirige a usted las conexiones divinas. Lo busca en usted. Atrae la bondad de Dios. Mire quizá, se enfrente a una enfermedad. Y en vez de pensar, bueno, jamás mejoraré. Deberías ver el informe médico. No su actitud debería ser, la sanidad me busca, la restauración me rastrea. Están luchando en sus finanzas. No es nunca saldré de deudas, jamás lograré mis sueños. No, la abundancia me busca el favor. Está en mi futuro. Las buenas oportunidades me rastrean. Estás soltero. No nunca me casaré. Soy muy viejo. He pasado mucho tiempo. No, la persona correcta está buscándome. Las conexiones divinas me rastrean. Ya están en mi futuro. Como un imán, los estoy atrayendo. Cuando veo mi vida en retrospectiva, la mayoría del favor de las buenas oportunidades, no fui tras de ellas, vinieron a mí. Yo solo honraba a Dios esforzándome. Y Dios hizo más de lo que podría pedir o pensar. Jamás pensé que pudiera pararme enfrente de la gente y ministrar pase 17 años detrás del escenario, aquí, haciendo la producción de televisión. No estoy presumiendo, pero durante estos 17 años, fui fiel. Hice todo lo que pude hice ver a mi papá. Lo mejor que pude, me esforcé, asegurándome de que la luz fuera perfecta. Y los ángulos de la cámara, iba incluso a casa de mis papás cada sábado en la noche a escoger el traje y la corbata del día siguiente para la televisión. Mi mamá decía a Joel, tu papá es adulto. No necesitas venir cada semana, él puede escoger su ropa. El problema es que había visto antes lo que escogió. Digamos que le gustaba el color. Yo quería que ese programa fuera perfecto. No estaba buscando esta posición. Estaba contento donde estaba detrás del escenario, pero cuando mi papá partió con el Señor, esta oportunidad, vino a buscarme. Yo jamás planeé hacerlo. Pero me alcanzó el sueño de Dios para su vida, es mucho mayor que el suyo. Si sigue haciendo su mejor esfuerzo en donde está, entrará en el favor. Promoción, una oportunidad mayor de lo que imagino. No tendrá que ir tras ello, vendrá a usted porque honra a Dios como un imán y lo traerá. Si Dios le mostrara ahora mismo a dónde lo lleva el favor, la aprobación, la influencia, lo dejaría alucinado y quizá piense como yo. Que no es el más calificado, no tiene la personalidad, el talento está bien, no va a pasar solo por su talento, su personalidad, porque trabaje duro. Va a pasar por la bendición comandada en su vida, la unción de Dios en usted es más importante que su talento educación. La familia de la que proviene podrá tener menos talento, pero con el favor de Dios llegará más lejos que quienes tienen más talento y usted no vea cómo puede hacer esto no parece ser posible, pero no tiene que descifrarlo y solo sigue haciendo su mejor esfuerzo, llegando puntual al trabajo, haciendo más de lo que debe siendo una persona de excelencia e integridad. La gente correcta lo hallará las oportunidades correctas lo rastrearán. Ahora, no se frustre si no sucede en su tiempo. Le va a pasar algunas pruebas, debe probarle a Dios que será fiel justo donde usted está si no es fiel en el desierto como puede confiar Dios que será fiel en la tierra prometida. Debe mantener una buena actitud cuando no se salga con la suya, debe hacer su mejor esfuerzo cuando no reciba el crédito, haga lo correcto cuando sea difícil, ahí es cuando se desarrolla su carácter. Si pasa estas pruebas, puede estar seguro de que Dios los llevará a donde se supone que esté. La gente correcta está en su futuro, las oportunidades correctas los cambios buenos, la sabiduría, los contratos, las casas. Dios dijo, ninguna cosa buena le será retenida. Porque camina rectamente, he aprendido que un toque del favor de Dios puede llevarlo en un instante más lejos de lo que podría ir solo en toda su vida. Deje de pensar, me estoy quedando atrás, nunca logré mis sueños, no. Dios tiene bendiciones explosivas en su futuro, tiene bendiciones que lo impulsarán años y años adelante. Usted dirá, joven, todo suena bien, pero realmente no tengo el talento, no conozco la gente correcta, no tengo el dinero, que bueno, Dios sí, ya ha preparado todo lo que necesita, hay buenos cambios. Ahora que tiene su nombre escrito, hay contratos, edificios, negocios que tienen su nombre, hay ideas, inventos, libros, películas, canciones que tienen su nombre escrito. Al seguir honrando a Dios, esforzándose al máximo como imán, atraerá lo que ya tiene su nombre escrito. ¿Cuándo va a pasar esto? En el tiempo exacto, si no ha sucedido aún, no se desanime. No sabe lo que hace si hubieran sucedido antes, no habría sido el mejor tiempo. Siga siendo fiel justo donde está, y siga viviendo, con la actitud de que algo bueno viene en camino, cuando hace eso como un imán, va a traer lo que tiene su nombre escrito. Hay sanidad, con su nombre escrito los solteros. Hay un esposo y una esposa, con su nombre escrito. Algunos matrimonios se están creyendo que tendrán un hijo, algún bebé con su nombre. Escrito Dios ya lo escogió para que sea suyo. Ustedes pastores, líderes, necesita un auditorio mayor. Hay uno nuevo con su nombre escrito. Algún negocio que tiene su nombre. Hay una película número uno que tiene su nombre. Hay un evento que tocará el mundo que tiene su nombre. Aquí está toda la clave. No tiene que buscar la bendición. Busque a Dios, y la bendición lo buscará usted aquí. No nos equivocamos. Muy seguido. Pensamos, debo conseguir este ascenso. Tengo que conocer esta persona. Debo hacer que mi carrera avance rápido, Joel. Y si debemos usar nuestro talento y ser determinado, dar pasos de fe, pero puede permanecer en paz y puede vivir en paz, sabiendo que por honrar a Dios, la gente correcta lo encontrará, las oportunidades correctas lo rastrearán. Sea un imán para las bendiciones. Busca a Dios y todo se te dará.